¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos pasamos muy bonito en tu apartamento, en ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Ay, se pone nerviosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy buenos días, familias. ¿Cómo amanecieron? Nosotros por aquí, ya, preparando para hacernos el juguito. Buenos días, ¿cómo están? Miren, echándole la lechita al cafecito, preparándolo, porque hoy va a ser un día muy excelente. Ah, miren, así va a ser. Como todos los días, pero hoy va a ser especial. ¿Dónde quieres tomar el café? A donde tú quieras. Tú mandas, tú eres la reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú el rey? ¡Ah, claro! ¿Quién manda? ¿La reina o el rey? La reina da las órdenes, y el rey... La se ejecuta. Si le gusta, la se ejecuta. ¡Ja, ja, ja! Ah, si le gusta, y si no le gusta... Llámale para el lamento, para cambiar así. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es? A las ocho. A las ocho. ¡Ja, ja, ja! Y así ha sido todos los días, cada vez un poquito más, un poquito más. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay que ver también a qué hora nos estamos acostando. Ah, casi a las doce. Once y media, doce. ¿Tú sabes de qué? Estaba hablando con el diorcito. Sí. Y me dijo que se dañó una rodilla jugando soccer. ¡Ay, sí! ¡Qué picado! Y le dije, ¿ya fuiste al doctor? Sí, pero... Me dijeron que tenía que ir a hacerme un... Una resonancia. Pero no he tenido tiempo. Dice, a ver si el sábado que estoy libre, puedo ir a hacerme. Bueno, chequeate porque... Y sobre todo allá donde ellos están, que el frillito empieza. Le va a doler más. Que te duele. Y eso que él es fuerte. ¡Uff! Él como ama el fútbol. Entonces, ha tenido muchos golpes, ¿verdad? Sí. Pero este parece que como que sí es serio. Sí. Mírenme a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Pelcho se retiró de jugar el soccer, fútbol. Porque llegaba aquí todas las semanas. Ibas, ¿qué? Los martes, ¿no? Ajá. ¿Una vez a la semana era? Dos. Bueno, eran... Primero eran tres. Luego fueron dos. Luego fue uno. Ajá, ajá. Y así poquito a poco se empezó a retirar porque era que siempre llegaba aquí herido. Todo el tiempo. Entonces, ya la última vez sí fue grave. Lo de la rodilla. Lo de la nariz. Y... ¿Después de la nariz tú seguiste? Sí. ¡Ah! Mirá. Después la rodilla, el hombro. El hombro sí fue. Ese fue lo más grave. Pero fue hace muchos años también. Bueno. Bueno, hace muchos años fue el golpe. Pero cuando realmente se dieron cuenta, supieron que le hicieron esos exámenes, fue hace tres años, dos años. Sí. Ahí ese brazo se le puso flaquito a Fercho, pero así. Pero en días que... Pero eso era muy... En el hueso, casi en el huesito. Ajá. Fercho pensó que no iba a volver a tener músculo ahí. Pero haciendo las terapias, volvió. Mira. Las terapias es lo más de la operación. Realmente, sí, uno siente el dolor y eso, pero las terapias es lo... Me dijo, vamos a empezar a trabajar ahorita. Y... A entrar a Llorito que está llorando. No sé si lo alcancen a ver desde acá. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Se pone a llorar. Se pongo a llorar. Yo me pongo a llorar. Porque yo soy un llorón. Se me acabó la fruta que tengo en el congelador. Así que quedaba una fresita. Le eché una fresita. Le voy a echar pepino hoy. Me he preguntado de la cúrcuma. Mira, yo tengo esta cuchara chiquita. Yo no sé cuántos miligramos sea. Pero yo le he hecho así. Pa' Ferchi, pa' mí. Mira, esta cucharita que es muy pequeñita. Y no todos los días. A ver si sabes qué le eché hoy. Polvito mágico. ¿Cuál? Cúrcuma. Cúrcuma. No sé. Cúrcuma. No, pero no sabe tanto a cúrcuma. Espinaca. Un juguito de naranja. Banano. Banano no sabe mucho a banano. Entonces, ¿qué papito? Voy a... Voy a... Voy a comer la comida al perro primero. ¿O qué hago? ¿Qué más sabes que puedes hacer? Ah. No, yo tengo que ponerle a editar y hacer varias cosas, papá. Pues de ella antes de que se haga muy tarde. Sí. Bueno, voy a ir rapidito antes de traerles a Joelito. Los dejo con ellos. ¿A quién? ¿A Joelito? A ellos. Los dejo contigo. ¿Por qué me voy? Jejeje. Bueno, amigos. Eso fue rapidito. Fui y vine. Entonces les voy a mostrar. Entonces, la comida de Joelito es esta. Mira. Se llama Royal K9. Esta la venden en los pet supermarkets. Esta. En los mercados donde venden cositas papeles. Pero hay una que es para estómago. Se llama como hepatic sensitive. Esa sí la venden solamente en el veterinario. Para estimular el apetito. Esta. Le compré tres de estas. Estas. Esta es para los huesos. También de esa misma marca. Esa marca tiene pues para. Depende. Que para los huesos. Que para los músculos. Que para la madura. Que para los perritos chiquitos. Y le compré esta también. Mira. Que esta sí es especialmente para los pudros. Para los caniches. Mira. Esta trae. Esta trae dos libras y media. Y entonces las bolitas son pequeñitas. Pero yo lo que estoy haciendo ahora. Que muchos de ustedes me dijeron. Es ponerle un poquitico como de agua tibia. A las croqueticas. Y ya se lo escurro. Lo dejo como unos cinco minutos. Si lo escurro. Para que se le ablanden un poquito. Y. Y se la revuelvo pues con. Con un poquito de esto. Esta. Veinte. Creo que la tenían en especial. Vale. Veintitrés. La tenían en veinte dólares. Y bueno. Así de que. Yolito está esperando. Bueno. Y que creen. Que con toda. Esa variedad de comida. Al perrito le está. Se le está poniendo el perro bien bonito. Porque antes. Parece que la comida le hacía efecto. Es que a él le gusta. Esa comida de Cesar. Que es. A él le gusta eso. Entonces yo. En. En la cuarentena. Le empecé a dar eso. Y. Se empezó a quedar calma. Esa comida es mala. Esa comida es muy mala. Y a él le gusta. Ajá. Es como uno con la comida chatarra. Ja 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 ja. Igualito. Eh. Yo lo que hago amigos. Es. Ponerlo en esto. Esto era. Yo ya ni me acuerdo de que era. Pero. Creo que era una comidita que le compré a él. Y. Es más fácil. Porque. Se mantiene como más hermético. Y más fresca la comida ahí. Porque si no la deja acá. Pero. A mí no me gusta. Entonces la pongo acá. Listo. Mira. Ya. Ya. Ya se dio cuenta. Lo ven ustedes allá. Mire. 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 Ustedes lo ven. Ya se dio cuenta. Ja ja ja. Él no oye muy bien. Pero. Todavía el olfato. Ay sí. Mire. 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 pues la comida, a ver que rico, bueno, ya va a empezar a botar las croqueticas para un lado él se come primero la carne claro que eso sí mira esas croqueticas que están en el piso él más tarde, él las recoge y se las come pero a mí me desespera ver eso ahí y mi mami me llegaña sí, a mí me desespera y vuelvo y se las meto en el platico y él se las come más tarde, o él mismo las recoge estoy amigos aquí quitándole la cubierta a la camita de chuelito porque el chuelito la ensucia toda llena de mocos entonces se la voy a quitar y también la la fundita esta entonces amigos, cómo les parece que me fui yo a comprar la comida de chuelito y Gigi se fue, no la alcancé a ver porque ya está trabajando regularmente ella trabaja tres días o cuatro a la semana, cuando ella estudia, ella tiene que entregar el horario allá en el trabajo y le arreglan los días porque a veces sí le toca muchos proyectos muy muy pesado, pero estos días como es más lento entonces no, pero en enero ya empieza otra vez, está tomando clases ahorita pero son un poquito más fáciles y de salud, sigue mucho mejor del dolor de espalda ya muy muy recuperada está haciendo las terapias, está yendo al gimnasio haciendo todo, se está tomando ella le ha agarrado una fe a la cúrcuma no toma nada, nada de pastillas ni medicina, nada, pero le ha cogido una fe no sé, y ella solita porque, ustedes saben que uno de los muchachos les dice y a uno no le hacen caso pero vaya otro gatito por allá le diga ahí sí hacen caso los muchachos son así entonces, ella no me quería decir porque yo ya se lo había dicho hace tiempo toma cosa natural, busca la cúrcuma es buena no le hacen caso pero por allá yo no sé quién le dijo y, ah, creo que la compañera del trabajo de ella ella le gusta todo lo natural todo, cualquier dolorcito, cualquier cosa a ella le gusta mucho buscar cositas que son así naturales y ella fue la que le dijo y mira, le ha cogido una fe a la cúrcuma increíble dice que eso le funciona así que, qué bueno y nada, a veces el otro día sí le dolió un poquitico amigos, la espalda pero fue porque le tocó quedarse en el trabajo ustedes saben que ella trabaja 12 horas y le tocó quedarse en el trabajo creo que fueron 13, 14 porque como ya aquí en Miami abrieron las escuelas ya sea digital las abrieron los niños que quisieran luego a las dos semanas abrieron otra vez para más niños y eso y ya volvió pues toda la normalidad pues el brote entonces con los profesores y los niños entonces por eso han tenido muchísimo trabajo y han estado tan ocupados me llamas papito así ya voy le estaba bajando yo elito esto para echárselo a lavar bueno amigos son las 11 y media y vamos a comer igual estar el loncha percho porque ya tenemos que yo ah, les tengo que contar oiga amigos que tengo que contarles porque resulta que mamita mamita no le gusta hacer comida ustedes ya saben y me llamó ahorita que fuera a comer con ella almorzar entonces casi siempre cuando yo voy a almorzar con ella ella compra pero que crees que va a ser un pescado con verduras y que no sé qué wow milagro para que no digas que no cocina si entonces ah bueno yo paso ahora por a las dos y media tres mire amigos así me gusta el cereal con banana y con uvas o con fresa me encanta pero se te olvido echarle las ah y pican las nueces ay si mejor dicho eso es un postre y el cereal bajo un azúcar banana o de cualquier fruta que le estén echando échale porque acuérdense que la fruta en las mañanas es lo mejor que uno puede hacer hemos estado una la corre corre si no yo porque no les grabo todo amigos pero aquí haciendo muchas cosas en la casa siempre salen tantas cosas para hacer diario salen más cosas para hacer de lo que uno puede hacer si uy ganabela bueno entonces ahora vamos a listar el loncha percho este es pasta con atún y brócoli y entonces a ustedes les gusta ver que lleva el fercho paloche entonces va a llevar también aguacate unas mandarinas yogur y y su jugo él él allá tiene una una neverita un refrigerador donde tiene jugos y agua también y llevan también frutas allá entre todos los muchachos compran mucha fruta y la mantienen ahí también pero de todas maneras él lleva un poquito ay como les parece que le ordené a fercho una de estas pero parece que la pedí mal pedí una como que no vi bien la medida y es casi la mitad de esta entonces tengo que ver eso pero es lo bueno de ahí de amazon que tú puedes devolver y y ya pero sí tengo que ver bien porque esta mide esta es más grande acabé amigos una manualidad y entonces estaba aquí alisando la mamita para llevarle algo y también le voy a llevar este pesebre que mamita se enamoró de él pero ella no sabe que se lo voy a regalar se me toca llevarlo con cuidadito aunque está todo bien pegado mira está súper pegadito todo pero mira que lindo vamos a ver qué cara pone mamita mírala ah mírala hablando por teléfono mira y comiendo no la vitamina espero que no se le vaya claro que sí pero estoy aquí está recibiendo una visita Gonzalo está celoso está recibiendo una visita muy especial ay ese Gonzalito tan chistoso ay qué lindo entonces miren apenas se lo vamos a mostrar prendidito y verá ay qué belleza miren 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 oiga esto no prende qué los faroles no no los faroles son de adornito mami mire mire la mamita muy solicitada vea ahí la están llamando otra vez mira qué belleza de dónde fue que trajo este dónde fue ah ese lo compré allá en los chinos mami en chanx ese ese lo compré allá en chanx miren miren está lindo ay no le habíamos visto a mamita la bandeja porque no les había grabado yo a ellos miren la bandeja como la puso la mamita ajá está linda mami pues esto va a ser mientras a ver cómo es lindo tiene lindo sí es que amigos cada vez que uno viene para acá ella mueve para acá igual que yo mueve para allá y mueve para acá ah no entonces acá pues esta ya ah sí ella como se enamoró de esa sí ahí esa se la trajo Fercho de México sí lo más de lindo y aquí ah sí esta va a cambiar todo esta va a cambiar todo porque ahora para la mire ella va a hacer unos cojines y va a hacer unas cositas ah y este fue el que compró en Christmas Palace mire amigos este lo compró en Christmas Palace qué lindo mira tiene esta cosita así sí ajá si se ve lindo lindo él ya está durmiendo la niña ah mire esa también se toma su nap la perla empieza una molestadera a esta hora claro porque son las dos y media de la tarde sí Belita también una hora también duro pero tiene que guardarlo mami hasta hasta que sea la navidad está todo bien pegadito pero de todas maneras cuando lo vaya a guardar en una cajita espérate lo apago mami cuando vamos a empezar el otro mes sí el otro ay mirela ella quiere ya en noviembre empezar a arreglar todo ah mira mamita aquí puso el pesebre mientras tanto pero ya quiere empezar rápido sí que empieza rápido la ah mira mamita tiene el de cuarzo que esos dicen que es muy bueno tenerlo sí ah bueno mamita vamos a almorzar oiga mire mami la grosería que le traje chiquiticas menos para la dieta sí poquita a ver cuál es el menú mira lo que está haciendo mamita verduras y por acá que tiene ay esto es unos filetitos con cebollita y mantequilla al ajillo amigos esto es con champaña y todo ah mira la mamita como se luce gracias gracias por la invitación gracias por meterse a cocinar a los perros oiga por ustedes antómenos antómenos ella les va a dar la receta del pescado porque le acabé de decir yo que está ya lo probé y está bien rico que le echó que le echó mamita el pescado primero lo dejé desde ayer estado con un poquito de pimienta es ajo y oño la cebolla esos polvitos así que no tiene polvitos ajo en polvo y cebolla en polvo y la sobo la soba la mano la mano dice ella que la mano es poderosa hasta para los dolores dice con pimienta y ahí la puse la dejé un rato así después la puse en la nevera en bolsitas así ella la marinó desde ayer la robó desde ayer estos son filetitos de tilapia verdad mami o corvina tilapia ok está amigos bien rico y fácil de hacer muy rico entonces mamita le está empacando aquí a Fercho a Fercho le gusta una cebollita se puso oscuro va a llover pero mire oscuro como el postre oscuro como el postre mira mira lo que tenía mamita pero bueno comimos uno para las dos salud esto sin salud la leche pero mire ya arreglamos la cocina y todo con mamita pero ay la mamita es tremenda contándome como ella va ella hay que regañarla yo la he regañado porque ella va a la cafetería como va a la cafetería mamá ponen las manos así para no tocar decir cantera para no tocar nada le dan como allá le están dando indesechable el cafecito entonces mi mamá en la ventana en la ventana ya no limpian eso que se lo tienen que limpiar cada rato bien entonces me cuenta mi mamá que se quedó ahí en el carro viendo a ver si las muchachas limpian y todo dice como no limpian después de que se va un cliente entonces yo me voy con las manos con las manos y se lleva el antibacterial luego para limpiarse ay no entonces yo que la sangre se va a tener que ir para que mamita sea cuestionado estamos aquí estamos aquí amigos recordando cuando hicimos aquí la remodelación con mamita ustedes saben que mi mamá le dio la locura por deshacerse de esa de esa y esa me parece muy bonita mamá la alcanzamos a tener la sacamos la sacamos de verdad que la sacamos porque ella dijo yo no quiero eso vamos a sacarla le dije bueno pues vamos a sacarla porque nos devolvimos mamá que pasó alguien estaba por ahí no la pudiéramos dejar ahí nos tocó volverla a entrar y como a los dos días se arrepintió y de ahí la pusimos otra vez pero que tal no le quedó bien mami porque esa necesitas como color cremita le sale con todo si o no me trajo un precioso pesebre que ella misma lo hizo me trajo de regalo bellísimo y hasta lo voy a poner si o si quiere cuando ya saque todo de navidad a ver y puede revelar que color quiere para esta navidad bueno yo quiero ponerle dorado y azul azulito este azulito turquesa sí ajá ok y de pronto por ahí un blanquito blanquito mami tiene mamita tiene los ojos empillamados mírala mírenla la hora de mi la hora cuchicuchi ya le llegó oiga amigos mami que mamita dice que vio en las noticias que a las 4 en punto va a llover y de verdad mire bueno es que en la cámara no sé pero si se ve oscuro y sí mira faltan 5 minutos mamá me voy mire amigos llegué a tiempo porque mira un cliente huracanado y se pone bien peligroso y entonces lo que pasa es que la gente se pone nerviosa cuando llueve o corren y eso cuando frenan quedan encima de uno y hay accidentes y eso por eso mamita quería también que me viniera rápido para que no subiera en la calle yo hasta ahora pero Joelito no quiere salir porque como está así a él no le gusta ni nada hace las paticas así que me toca esa pendiente de él no le gusta